Un segundito, humano, antes de comenzar este video Tú eres creador de contenido Tú eres músico, artista Tú eres comediante Tú eres conferencista Tú haces contenido para cualquier red social Facebook, Instagram, Youtube Cualquier red social Y tú eres de esos que sientes como que tu contenido es bueno Pero como que no conectas con tu audiencia Bueno, pero este video tú tienes que ver este video obligado Porque yo he diseñado un curso Que te va a ayudar a conectar con tu audiencia No importa desde qué red social lo hagas Te voy a enseñar lo que los algoritmos interpretan en las redes sociales Como contenido de calidad Te voy a explicar y te voy a enseñar cómo se vende el contenido Cómo yo hago que el contenido sea interesante para mi audiencia Y sobre todo y lo más importante Te voy a enseñar a que puedas usar los algoritmos a tu favor y no en tu contra El desconocer cómo funcionan los algoritmos Te puede hacer una mala jugada Te voy a enseñar todo esto en un curso He diseñado para ti Si quieres más información Escríbenos al número que aparece en el video Pasó algo que me... ¿Qué les digo señores? No sé ni qué decir De verdad, no sé ni qué decir Pero los hechos valen más que las palabras Vamos a ver este video Del pastor Moisés Bell Un pastor que ha tenido Está en un tiempo de bendición Donde Dios está con él Dios está reportando lo que él hace Yo tuve la oportunidad de conocerlo Yo iba para... No me acuerdo dónde Guatemala, Argentina Iba de viaje para un país Y me topé con él en el aeropuerto Hace... Te estoy hablando de hace cinco años atrás Que él estaba aquí Que había venido a un evento Me sorprendió su humildad Su sencillez Con la que me abordó Él siendo un pastor joven de Panamá Los pastores siempre tienen como... Como una postura Un asunto Él fue muy... Él fue muy humilde Al acercarse hacia mí Obviamente no tenía la fama Que tenía hoy en día Y me sigue sorprendiendo Porque a cada rato me llama Y me dice Oye, ¿cuándo tú vienes para acá? Para Panamá ¿Cuándo tenemos que hacer algo aquí? Esto, aquello, lo otro Siempre me ha... Me ha distinguido Y me ha respetado Y lo que he podido ver de él Es que es un hombre de Dios Y todos los hombres de Dios Sabemos que los hombres de Dios Somos hombres No somos dioses No somos seres Inmaculados Y dentro de nuestras posibilidades Por el bien del Evangelio Tratamos y nos esforzamos Por ser irreprensibles Es la instrucción sana Que el apóstol Pablo De las cartas partorales Mira, aquellos que Que desean obispados Que quieren ser obispos Que quieren predicar Que quieren ser maestros Tienen que modelar Este comportamiento Tienen que ser así Y dentro de eso No Hay muchos factores Que Que implican El ser El ser irreprensible Ahora El ser irreprensible No significa El ser Absolutamente Perfecto Dentro de nuestra concepción Porque perfección En la Biblia Es madurez Y en ese sentido Si, necesitamos Alcanzar perfección Pero Me duele mucho Ver como Hombre de Dios Que Dios está usando Porque el detalle Es que Dios Lo está usando Que Dios Los está respaldando Recibir ataques De su mismo De personas Que ellos mismos Ayudan De personas Que ellos mismos Se ponen a su disposición De personas Que ellos mismos Sirven Mire bien este video Este video dice Revelaciones Es en Rhode Island Miren esto Miren a Moisefe Aquí está Un don de ciencia Tremendo Escuche la música Mire el lugar Usted no lo está Escuchando Espérese Ahora sí Ahora sí Usted lo está viendo Por lo menos ¿Verdad? Él pide un marcador Aquí está hablando En lenguas Mire el lugar Mire la música Mire todo ¿Verdad? No sé si me estoy equivocando Espero no hacerlo Pero Si es Rhode Island Eviendo la estructura De la iglesia Debe de ser La congregación Del Pastor Giovannis El Pastor Giovannis Sin lugar a dudas El Pastor Giovannis Aunque yo lo he visto Rodeado de lobos El tipo no es un lobo El tipo bueno El tiempo Me ha ayudado A identificar a la gente En este ambiente Y Giovanni es un hombre bueno Giovanni es un hombre de Dios Un hombre bueno Y también un hombre Que Dios está usando Un hombre Es un hombre de Dios Un hombre que entiende Muchas cosas Y dentro Del movimiento apostólico Y profético Giovanni es una de las personas Que yo considero El Pastor Giovanni Yo considero Que es un hombre de Dios Mire esto Tráiganme otro así O un papel O un papel Parece que Vamos a ver Vamos a adelantar un poquito Por el tema de tiempo ¿Ustedes son pareja? ¿Ustedes son pareja? ¿Usted me conoce de algún lado? No ¿Hemos hablado alguna vez? No ¿Hemos hablado alguna vez? No ¿Hemos hablado alguna vez? ¿Hemos hablado alguna vez? ¿Hemos hablado alguna vez? Yo escribí algo por el Espíritu aquí Yo he escrito algo por el Espíritu en este papel Yo he visto el poder de Dios Cambiar lo que se escribe Cambiar lo que se escribe Hay una persona que nos visite Que sea nueva en la fe Que tal vez esté empezando la fe Y usted Venga usted ¿Usted viene por primera vez? ¿Usted viene por primera vez? Dios te bendiga Capel Algo más ¿Cómo se llama usted? Jonathan ¿Y usted se llama Diane? Este tipo de cosas Este tipo de cosas Que se yo Yo entiendo que es como para ayudar a la credibilidad De lo que se va a decir O lo que se va a hacer Y sé que se hace para la gloria de Dios Pero a veces es muy mal interpretado esto Este tipo de Mira que lo haga él Que aquello Esa dinámica Se puede prestar como para mal interpretarse también Y verse como que La persona que está haciendo O que está dirigiendo lo que está haciendo Está tratando como de De demostrar que Que él si tiene la palabra de Dios No sé No sé si usted me entiende ¿No? Hay que ser Hay que Hay que Hay que Saber interpretar esto Hay que saber interpretar este tipo de cosas ¿Usted se llama? Dayanara Dayanara ¿Fue lo que escuché? ¿Hemos hablado alguna vez? No ¿Segura? Sí Hay creyentes incrédulos Por eso está haciendo todo eso Porque hay personas que no creen en este tipo de cosas Y este tipo de cosas Se puede ver como Una especie de evidencia Aunque la realidad es que el que no cree No cree Ya O sea Tú le puedes poner evidencia en la cara Y no va a creer como quiera Ok Mire lo que hace el poder de Dios Hace que uno escriba cualquier cosa Ahora tiene que pasar algo, pastor Si abrimos ese papel Y lo que está ahí no tiene nada que ver con ella Y lo que está ahí no tiene nada que ver con ella Yo renuncio Hasta hoy terminamos Yo me iré a mi casa No me da vergüenza No me importa las cosas Ey, fue el tezo Yo morí a eso Antes de que ustedes me conocieran Yo estaba pasentando ovejas detrás de la casa de mi padre Y siendo perseguido por Saúl Y entrené tanto a chifiar las flechas No me da miedo lo que digan los hombres Cuando esa persona que nos visita Abra ahí Y nada de los que está ahí Tiene que ver con ellos Renuncio a esto No soy profeta Porque usted no puede llamarse pastor Y no hay oveja No puede llamarse profeta Y no hay profecía Y no hay profecía Y no hay profecía Y no hay profecía Vidal Pense que era Vidal Se dice Vidal Muéntenlo para allá Muéntenlo para allá ¿Qué dice la cámara? Vidal ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es su apellido? What is his last name? What is their last name? A ver, ¿cuál es tu apellido? What is your last name? Vidal Come on, give God some praise Estás aquí Estás aquí Sobrina Venga para acá Venga para acá Ok Deme otro papel Wow Ok Aquí el tema El tema es La credibilidad Creo que hasta ahí está bien El hombre profetizó allá Yo creo mucho en Moisés Porque yo conozco parte de la historia de Moisés Yo sé qué tipo de joven es Moisés El pastor Moisés Es un joven que se dedicó al ministerio Se metió en los montes a orar A estudiar la Biblia Y es un joven dedicado ¿Me entiendes? Es un joven dedicado al ministerio Y todo lo que está pasando con él No es coincidencia Es el resultado de mucho esfuerzo Ahora ¿Por qué estoy mostrando todo este video? ¿Y dónde viene como mi? Como mi Lo que me duele Al ver personas como El llamado apóstol Pablo Di Rocco Al cual Por el cual también Tengo respeto por él Por su trayectoria Porque yo De adolescente Veía los videos de él Hablando Alargando pie Y toda esa cosa Yo veía todo eso Y Quiero ser lo más respetuoso posible Porque mi intención no es faltarle el respeto A este señor Pero quiero Quiero hacerle entender algo A este sistema Quiero que ustedes entiendan Algo Miren esto Miren esto que pasó aquí Miren Miren esto El mensaje se titula No pases la línea Entonces aquí el que va a decir Cuando yo cruzo la línea Deja de hablar Dios Y empiezo a hablar yo Dice Dice El apóstol ¿Verdad? Si se dan cuenta la congregación Escucha la música Mira el fondo Entiendo que es la misma congregación De nuestro hermano pastor Giovanni De Rhode Island De Providence, Rhode Island Cuando me paro Delante de un hombre de Dios Conocido Famoso Tengo que quedar bien Porque él es Iglesia grande Como a ver Me están viendo miles de personas Cuando le profetizo a él Se le da un poquito Señor Tengo que tener Cuidado De profetizar De este lado De la línea No de este lado Dice él Que hace poco Vio a alguien en internet Que profetizo Del otro lado De la línea Comparar El Espíritu Santo Con un perro Y dice Que esta persona Comparó Al Espíritu Santo Con un perro Símbolo Del Espíritu Santo Un perro Un perro Cuando el perro Es el animal Abumidado A la Biblia Cuando la Biblia Dice Los perros No entrarán Quedarán afuera Ya sabemos Que se está refiriendo Específicamente A cuando Moisés Le profetizó a Maldonado Y Moisés Dijo Que él veía Al Espíritu Santo Como un perro Blanco Entonces Número uno O sea Ojo Mi intención aquí No es defender Defender a Moisés Porque creo que Moisés Sí No manejó bien En esa situación Tampoco Pero Pero número uno Moisés no comparó Al Espíritu Santo Con Con un perro Él no dijo Aquí está el Espíritu Santo Aquí está un perro Y el Espíritu Santo Se parece a un perro No Él estaba hablando De una visión Que vio De algo que vio Simbólico Que Que tiene un significado Que significa algo Y que Y que significaba algo Para Para la persona A la cual Él estaba profetizando Que en ese momento Era Guillermo Maldonado Hablando de los homosexuales Por quedar bien Con él Me voy del otro lado Entonces El apóstol Disroco Interpreta Que la intención De esa profecía Y la forma En la que lo hizo Era simplemente Por el interés De quedar bien En la plataforma En la cual Moisés Estaba Soltando la profecía Estamos viviendo Desorden 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 Dice 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 Edi Rocco Que esto es Que esto es un desorden Que esto es un desorden Míreme Número uno Considero Considero Que Moisés Lo hizo mal No por su profecía Lo hizo mal Porque se disculpó Él nunca debió De disculparse Por lo que él dijo Porque ahí entonces Él le está dando fuerza A todos sus Sus detractores Hay personas Que profetizan Cosas peores Nadie dice nada De Ana Méndez ¿Quién habla De Ana Méndez? Que escucha A los billetes Hablar Dice que los billetes Le hablan Los billetes De dólares Le hablan Ana Méndez Y tiene un montón De divisiones Dice que con animales Dice que le va a profetizar Al reino animal Ahora Y nadie dice nada Nadie entiende Que eso es una falta De respeto al Espíritu Santo Ni al don profético Y nadie dice Que ella hace eso Para quedar bien ¿Cuál es el problema Con este jovencito? Que es un joven Que Dios lo está repaldando Que Dios está con él Que uno no se puede explicar Cómo Dios lo está haciendo Con este joven Cómo este joven Le cae bien a la gente Se ve bien Tiene buena imagen Es buen comunicador Es buen predicador Y Dios lo usa En cosas sobrenaturales Esa es la batalla Ese es el problema Entonces Sucede una situación Que tiene un contexto ¿Verdad? Que tú puedes aprovechar Para caquear A este joven Que le está yendo bien Y toda esta generación Se aprovecha Para hacer eso O sea Mi intención No es faltarle el respeto De ninguna forma Ni a Derroco Ni al pastor Giovanni Que para mí Son hombres de Dios Que tienen su respeto Pero yo quiero Que cada joven Que me está viendo a mí Entienda Que nosotros No podemos duplicar eso Cuando nosotros Vemos que Dios Está usando a alguien Tenemos que Que montarnos En el mover de Dios Y tenemos que honrar Esa persona Y respetar a esa persona Porque para mí Es un irrespeto A una persona A un instrumento Que Dios está usando Que yo lo invite A la iglesia Y luego otra persona Dentro del mismo Púlpito En el mismo lugar Desde el mismo lugar Donde él profetizó Y Dios lo usó ¿Verdad? Otra persona Le llame Irresponsable O haga entender Que es un charlatán No es apropiado No es apropiado Entonces joven Que está viendo este video Usted que va a ser pastor Usted que es profeta Usted que sueña Tener una red apostólica Que sueña con todas esas cosas Y que quiere hacer Todas esas cosas Y va encaminado Hacia eso Trate de no repetir eso Porque esto No hace ver mal Eso Decepciona A los hombres Brother Y con todo el respeto Que se merecen Esos dos hombres De Dios Valiosos Los dos Yo considero Que eso no se hace Y que es un irrespeto A Dios A Dios Principalmente A Dios No obstante Él comete el error Se disculpa Y aprovechan Que se disculpa Para meterle más candela Para meterle más duro Y decir ¿Y por qué te disculpas? Entonces tú no eres profeta Nada Porque no es un tema Señores Escúsenme No estoy diciendo Que ustedes son envidiosos Pero no se ve Como celo divino No se ve No se percibe Como celo divino Eso Eso no se percibe Como celo Por el Espíritu Santo Eso se percibe Como otra cosa Pero no se percibe Como celo Por el Espíritu Santo No sé si me entienden No sé si me entienden Entonces Ya ustedes están ahí Ya la realidad La realidad es que Que ustedes son hombres De Dios ungidos Que Dios lo usa poderosamente Pero tarde o temprano Tienen que partir Con el Señor Mi mensaje No es con ustedes Mi mensaje es Con esos jóvenes Que están ahí Viendo este video Ahora mismo Este tipo de cosas No las podemos seguir Duplicando Familia Esto no es una mafia Familia Esto no es No Esto no es Esto no es una industria El éxito De otra empresa No afecta a tu empresa En este reino El éxito de un ministerio Colabora con el éxito Del mío Aquí todos somos Colaboradores No competidores Y si uno comete un error Mi preocupación Es levantar a mi colaborador Porque él me está ayudando Él no está Él no está compitiendo Conmigo Él me está Ayudando Entonces Ese maldito Modelo Americano Capitalista Que hemos metido En las iglesias Tenemos que sacarlo De nuestro corazón Porque aquí Nadie tiene más unción Que nadie Aquí todos Tenemos la medida De unción Que necesitamos Para ser efectivos En el área En el cual Dios nos puso ¿Me entiende? Cada uno de nosotros Cada uno de nosotros Tiene la medida De unción Que necesitamos Para ser efectivos En el área En la cual Dios nos puso Y todos Estamos Bajo la colaboración De una misma misión Que la misión Del reino Entonces Si yo te afecto A ti Me estoy afectando A mí Porque al final Se supone Que somos Colaboradores Entonces Este tipo De discurso Y este tipo De escenario Como se da No se ve No se ve bien Señores No se ve bien Con todo el respeto Que me tienen Esos grandes hombres Del Señor Pero no se ve bien Y nosotros Decimos Ven acá Y de que vale Yo que sé O sea Yo que sé De Moisés Que para mí Se equivocó Pidiendo disculpas No debió pedir disculpas Nunca Se equivocó Moisés Belén En eso Pero yo Yo que sueño Con el ministerio Que sigo esta gente Que lo voy A sus congresos Que estoy atrás De ellos Que me gustaría Que Dios me usara Como lo usa ellos Yo que soy ese joven Ahí Yo me siento decepcionado Yo digo Oye Entonces Al final Yo que soy un joven Que te aseguro Que Moisés Belén Respeta y admira Y ama A Disroco Lo ama Y que lo vio Y lo consumió Y vio esos videos Y sus predicaciones Y sus videos Lo motivaron A Moisés Belén A meterse a un monte A leer y orar Para Para producir Cosas efectivas En su ministerio Yo te lo Yo te lo aseguro Eso Te lo aseguro Te lo aseguro Entonces yo voy a decir Me voy a dedicar Para eso Me voy a dedicar Full al ministerio Para aquellos Que yo hoy admiro Mañana me clavan El cuchillo Por atrás Señores Ese no es el modelo Generación Que me escucha Ese no es el modelo A seguir Ese no es el modelo A seguir No podemos duplicar Eso Familia Dios nos ha llamado A mejores cosas Se lo digo Con toda honestidad Y con toda sinceridad Yo espero que se entienda Lo que estoy tratando De comunicar Con todo esto Y no se tome como chisme Ni nada de eso Porque mi intención De verdad No es ni respetar No es ni respetar A nadie Pero me interesa Que los jóvenes Que están viendo este video No dupliquen eso Familia No dupliquen eso No es necesario Suscríbanse a este canal Mantén asiativo A todo este contenido Bendiciones Serví Suscríbanse a este canal